Música Bueno chicos que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video de PokeMMO Y en el dia de hoy vamos con una nueva PokeReview que ya iba tocando Y en este caso tenemos un Pokemon Muy grande Muy espectacular Muy bueno que nosotros Que el señor Snorlax vale Porque mas grande y mas gordo No puede ser este bicho Con su carita característica de yo no quiero hacer Absolutamente nada Me ha gustado muchísimo sobre todo el diseño Pero aparte es un Pokemon muy bueno Que incluso a pesar de ser Primera generación sigue siendo Espectacular Un Pokemon de Underused Para los que juguéis Underused sabéis que allí lo podéis utilizar Y es buenísimo Así que sin mas dilación vamos a ver Al bueno de Snorlax Como ya os tengo acostumbrados vamos a empezar Viendo lo que son las estadísticas base Del Pokemon que en este caso Destaca muchísimo en tres de ellas Vale Tenemos una vida Espectacular De hecho es de los Pokemon Que mas vida Mas puntos de salud Tiene sin ningún tipo de duda 160 es impresionante Eso es porque es un puto gordo Es muy grande Y por lo tanto pues tiene que tener mucha vida Vale Luego también tiene mucho ataque 110 También tiene mucha defensa especial 110 de defensa especial también Y luego ya pues en cuanto defensa Y velocidad pues está bastante flojito Vale Entonces este Pokemon va a ser Una wall especial Pero un poquito rara Vale Porque no es una wall especial típica Porque no tiene movimientos De recuperación muy buenos Entonces no es exactamente eso Además tiene mucho ataque Pero mas o menos vamos a intentar Que aguante lo masimo posible Por la parte especial Vale Vamos a ver directamente Mi Snorlax Que de hecho este Snorlax Me lo crié en directo Me acuerdo perfectamente De ese directo Y en este caso Yo he decidido Ponerle naturaleza Cauta Vale Que es la que le sube La defensa especial Y le baja el ataque especial Que no lo vamos a utilizar Como he dicho antes Mi objetivo con este Snorlax Es que aguante muchísimo Por la parte especial Vale Es una especie de wall Especial Pero no del todo Porque como digo No es la típica wall Vale Porque es mas ofensivo Que una wall No se es un poco raro Vale Pero como digo El objetivo para mi Es que aguante lo masimo posible Por la parte especial También se le puede poner La firme Que es la que le sube El ataque físico Para que haga mas daño También le podéis poner La que le sube La defensa física En fin Podéis variar un poco Vale Pero en mi caso Le vamos a poner Cauta Respecto al reparto de V Yo he sido un poquito creativo Y aparte de ponerle Los 252 EVs En vida Por supuesto Para que sea Lo mas gordo Posible Este Pokémon También le he repartido Entre las defensas Le he puesto un poquito Mas de defensa especial Porque como ya he dicho Quiero que aguante Muchisimo por esa parte Pero le he puesto un poquito En defensa Para que aguante Ciertos movimientos Vale Por lo menos Vivo Osea obviamente No los va a aguantar bien Nunca Pero por lo menos Que este vivo Que aguante un golpe Vale Ese es el objetivo Los EVs Como siempre digo Ponedle lo máximo Que podáis A excepción En este caso Del ataque especial Que no lo vamos a utilizar Bueno pues vamos a ver Directamente el moveset Que para mi es una de las mejores Cosas de Snorlax Porque es bastante completo Osea Es un buen moveset Vamos a ir con el primer Movimiento Que yo le he puesto A Snorlax Que no es otro Que golpe cuerpo Vale Su staff principal Que es un movimiento Que tiene 85 de potencia Y como digo Recibe staff Pero además Una de las mejores Cosas que tiene Aparte de que hace Bastante daño Es que tiene un 30% De probabilidad De paralizar al rival Que eso pues nos viene Bastante bien Es una probabilidad Bastante alta Normalmente Siempre que hagamos golpe cuerpo Es muy probable Que acabemos paralizando al rival Y eso pues nos va a dar Más turnos gratis Ya que el 50% De los turnos No atacará al rival Y aparte Le baja la velocidad El 50% Vale Así que Está bastante bien Vamos con el segundo Movimiento Que yo le he puesto Que básicamente es cobertura Este se puede cambiar Vale Tiene muchas opciones Ya lo veremos Al final del vídeo Todos los movimientos Que aprende Snorlax Pero yo le he puesto Puño fuego Vale Puño fuego Básicamente como cobertura De fuego Viene bastante bien Sobre todo para esos Pokémon Que tienen debilidad Por 4 al fuego Y también para Todos esos tipo acero Que golpe cuerpo No les afecta Entonces nos viene muy bien Bueno también para los tipo planta Para los tipo bicho Etcétera Etcétera Pero principalmente Es por eso Vale Es un buen movimiento Tiene 75 de potencia Tipo fuego Y la verdad es que no tiene más Vale Es un movimiento simplemente de cobertura Se puede cambiar Vale Si a vosotros No os viene bien este Porque tengáis mucho fuego en el equipo Pues poned otra cosa Vale Se puede variar Vamos con el tercer movimiento Que es parte de la estrategia De Snorlax Que sería Maldición Este es el principal movimiento De este bicho Porque lo que hace Maldición Al ser un Pokémon Que no es de tipo fantasma Es que nos sube El ataque físico La defensa Y nos baja la velocidad Que nos da igual Porque es muy lento ¿Por qué nos viene bien esto? Pues sobre todo Porque nos sube la defensa Y teniendo en cuenta La cantidad de defensa especial Que tiene Snorlax Subiéndonos la defensa Prácticamente este Snorlax Es inmortal O sea No hay manera De bajárselo O sea Es imposible Porque además Tiene mucha vida Y entonces es imposible Y aparte Nos sube el ataque Por lo tanto Somos unos killers Impresionantes O sea Matamos a todo El que se nos ponga delante Y resistimos todo ¿Vale? Así que es espectacular O sea Yo recomiendo muchísimo Que le pongáis este Maldición Vamos con el cuarto Y último movimiento Que básicamente Es para sobrevivir Un poquito más En el capa de batalla Que es Descanso ¿Vale? Que cuando lo utilizamos Como ya sabéis Pues nos cura Toda la vida A cambio de dormirnos Obviamente Tenemos que estar Dos turnos dormidos Por lo tanto Nos deja muy vendidos Pero si estamos bosteados Y tal Normalmente Lo vamos a resistir bien Y con ese descanso Nos sirve de sobra Para curarnos vida Y yo sinceramente Lo veo Bastante imprescindible La verdad Vamos a ver ya La habilidad De Snorlax Que en mi caso Yo he decidido Ponerle Sebo ¿Vale? Que es para mi Bastante buena ¿Vale? Yo opino que es muy buena Porque lo que hace Es que nos atenúa Los movimientos De tipo fuego Y de tipo hielo Digamos que Movimientos de tipo fuego Movimientos de tipo hielo Serían como poco eficaz O sea Nos afectaría muy poco Y pues para mi Hace que resista más Este Snorlax Pero tiene también otra Que para mi Es bastante útil Que es inmunidad Que es la otra que tiene Que lo que hace Que sea inmune Al envenenamiento Y teniendo en cuenta Que es un Pokémon Que está destinado A aguantar Es muy probable Que nos lo intenten Envenenar Así que la inmunidad También Yo lo veo Perfectamente fácil Pero en mi caso Yo le he puesto Sebo Vamos con el objeto Que yo he decidido Ponerle Que en este caso No me he complicado Mucho la vida Y he tirado Por el clásico Restos Que para mi Pues es Muy buen objeto Para un Pokémon Que está destinado Para aguantar vida Ya sabéis que nos cura vida Cada turno O sea que nos permite Aguantar más En el campo de batalla Pero también Le podéis poner Otros objetos Como por ejemplo Alguna valla Que le atenúa Algunas de sus debilidades Como por ejemplo Sería el tipo lucha O casco dentado Quizás también Podría valer Aunque siendo tipo normal Yo no lo recomiendo tanto Yo creo que restos Vale Es lo mejor Pero bueno Ya os he dado ahí Varias opciones Deciros que Snorlax Es tipo normal Normal puro Y es una de las cosas Que más me gustan De Snorlax Porque básicamente Le da simplemente Una inmunidad Que es al tipo fantasma Y una sola debilidad Que es al tipo lucha Es cierto Que la debilidad Al tipo lucha Es jodida siempre Porque hay muchos Pokémon Que se utilizan De tipo lucha Pero Es solo una debilidad Y por dos O sea prácticamente Este Pokémon Es muy difícil Tumbárselo también Por ese motivo ¿Vale? O sea Yo sinceramente Lo veo bastante bien Bueno y por último Vamos a repasar Los movimientos Que puede aprender Snorlax Por si queréis Haceros uno Diferente al mío ¿Vale? Vamos a ir un poquito rápido Porque aprende Bastantes cositas ¿Vale? Así que bueno Para empezar Tenemos que aprende Triturar Muy buen movimiento Para enfrentar a Pokémon De tipo psíquico Es espectacular Por supuesto También sonámbulo Si lo queréis utilizar Con descanso O ronquido Pues cualquiera de esos Puede servir Tenemos también Amnesia Para subirnos aún más La defensa especial Tenemos también Bueno cuerpo pesado No lo que os recomiendo Tanto Cabezado zen Si que es muy bueno Machada También es buenísimo Fuerza bruta Tambor Para subirnos Todo el ataque físico De golpe A cambio de la vida No está nada mal Giga impacto Que recibiría Stab También es espectacular Es que como veis Aprende de todo Incluso autodestrucción Tío que sería Stab ¿Vale? O sea en este En este Snorlax También me llama la atención La verdad Tenemos también Bomba germen Tenemos por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Demolición Para quitar las pantallas Interesante Incluso aprende Para meter los climas Cosa que es curiosa Cuanto menos También tenemos enfado Por ahí Tenemos también Los puños elementales Aprende puño trueno Puño hielo Y el puño fuego Que es el que le hemos puesto Nosotros También aprende remolino Para quitar al rival Del campo de batallas Interesante Reflejo Es que tiene de todo Es impresionante Y seguro que me estoy dejando cosas Porque es que tiene muchísimo Tiene sustituto también Terremoto Me parece muy buena opción Para ponerle A cambio de puño fuego Lo veo muy bueno La verdad También aprende por ahí Tóxico Por supuesto Pues no está mal También Volteo cruel Volteo cruel Es que tiene de todo Este bicho Es espectacular Volayelo Es que tiene de todo Es impresionante Alivio Para quitar No es Este Cambios alterados No está mal Persecución También es muy buena Momento huevo Por cierto Pero es muy bueno Y básicamente Pues hasta ahí sería ¿No? O sea Lo digo como si fuera poco ¿Vale? Pero es que aprende de todo Es impresionante Bueno Pues hasta aquí La Poké Review De Snorlax ¿Vale? Un Pokémon Que es espectacular A mi la verdad Es que me encanta Es un clasicazo Pero como veis Tiene muchas opciones Y es un Pokémon Muy potente Y muy bueno La verdad que Os puede joder mucho Y lo podéis utilizar También bastante vosotros O sea Yo cada vez que me enfrento a él Me cuesta bajarlo Y cuando lo tengo La verdad es que reviento Bastante con él Entonces yo Lo recomiendo un montón Así que nada más Si queréis alguna Poké Review De algún Pokémon en concreto Ya sabéis Dejádmelo en comentarios Y bueno Cualquier cosa que me queráis añadir Yo siempre Sabéis que os leo Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.